sin duda Huawei apuesta por buenos auriculares y los FreeBuds 4i es un claro ejemplo por calidad precio y en este vídeo te quiero contar algunas características que me llamaron la atención y si realmente vale la pena en la caja vemos una de sus principales características que es la cancelación de ruido activa y las 10 horas de uso continua por la parte trasera también indica que con 10 minutos de carga ofrece 4 horas de uso y además ofrece cancelación de ruido en llamadas para que nuestra voz se escuche limpia al abrir la caja encontramos los auriculares cable de carga usb tipo a al usb tipo c la goma para los auriculares y se adapte mejor a tus oídos y por último información de cuidado la garantía y una guía rápida en cuanto al diseño es un apartado que me llamó la atención y a pesar de ser gama media está la altura de los Huawei Buds Pro aunque un poco más grandes para mi gusto construidos en material de plástico con acabado glossy por la parte frontal la marca Huawei y el led indicador de carga del estuche y por el lateral el botón de sincronización por bluetooth por la parte inferior tenemos el puerto de carga usb tipo c sin posibilidad de cargarlo de forma inalámbrica en los auriculares encontramos dos micrófonos en el bastón uno por la parte inferior y otro con dos orificios en la parte pegada al cabezal también vemos los pines de carga uno en la parte inferior y otro en el cabezal y por último un orificio donde escapa el sonido del driver en lo personal el estuche es cómodo aunque ten cuidado que se desliza fácilmente no es complicado retirar los auriculares y con un simple movimiento puedes llevártelo a los oídos aunque sí sentí un poco grande pero esto depende de cada persona podemos conectar los free buds 4i en cualquier dispositivo tablet móvil que sea ios o android y también en pc mac tv mediante conexión bluetooth pero especialmente con los móviles huawei sólo con acercarlos presionando el botón de sincronización nos aparece una ventana en el móvil listo para sincronizarlo esto te suena verdad si también lo hace samsung o apple y es que huawei está creando su propio ecosistema con sus productos y una ventaja de sincronizarlo en android es poder utilizar la aplicación highlight una aplicación que nos permite además de ver el nivel de batería de los auriculares y del estuche podemos modificar el control de ruido también podemos modificar los gestos en cada uno de los auriculares y damos dos veces podemos ir a pausa o reproducir canción siguiente canción anterior activar el asistente de voz o simplemente no hacer nada también podemos colgar o responder una llamada eso tengo en cuenta también manteniendo pulsado activa el control y elegir qué opciones queremos que se activen de ruido o simplemente no hacer nada recuerda que esta configuración si la haces en android se guardará en los auriculares y podrás usarlo también en ellos incluso el asistente de voz de siri el funcionamiento en ellos es muy sencillo simplemente tenemos que abrir los auriculares sincronizarlos manteniendo presionado el botón de sincronización y ya estaría listo para sincronizarlo cuando parpadea el blanco simplemente tenemos que ir a los ajustes de bluetooth de nuestro iphone y elegir los huawei privates 4 y ya estaría listo con un led verde indicándonos también nuestro iphone que se ha conectado correctamente ahora simplemente cuando vamos a utilizarlo abriendo la tapa y quitando los auriculares ya se está conectando automáticamente nuestros privates y otro punto muy importante son los gestos en este caso tengo configurado que si mantengo presionado podemos activar el sonido ambiente o desactivarlo o estar en modo alerta como dice la aplicación de huawei noise cancellation ahora lo tengo activado también tenemos el de dos toques si presionamos dos veces a llamamos al asistente de siri a reproducir música también es importante ir a la canción siguiente seamos dos toques también podemos ir a la siguiente canción estoy forzando ahora mismo el de reproducción por este auricular y que funcionen los gestos también con dos toques recuerda que estos gestos los puedes controlar desde la aplicación highlight en un android en acceso directos el auricular izquierdo o el auricular derecho y también si me tiré expulsado en la personal funciona muy bien tanto en ios como en android todos los gestos incluso al quitar el auricular se pone pausa y si lo vuelves a colocar automáticamente se pone play con buena conexión si estás lejos incluso del móvil o del dispositivo que esté conectado en cuanto al sonido de los auriculares es espectacular un driver dinámico de 10 milímetros y aunque hace falta modificar el ecualizador desde la aplicación para poder ajustar el sonido según la música que escuchemos a pesar de ser un auricular de gama media tiene buen sonido tanto en casa como fuera la cancelación de ruido es activa y no es dinámica como su hermano mayor de los freebats pro y tampoco se adapta según el ambiente que estemos ese es un punto negativo pero en general el sonido es bueno sin pasar el 70% del volumen que es donde ya los agudos empiezan a chirriar pero en el personal me gustaron mucho la batería del auricular es de 55 miliamperios puede durar hasta 10 horas de uso con la activación de ruido activa y con solo 10 minutos de carga podemos tener 4 horas de uso y hasta 22 horas junto con el estuche de carga que cuenta con 215 miliamperios en lo personal me gustó su carga rápida y la verdad es que no me quedé en ningún momento sin batería ya que sólo cargarlo a menudo el estuche el precio de los auriculares ronda los 79 euros y la verdad todo lo que ofrece es un precio aceptable tienes que elegir entre colores como el rojo blanco y el negro y ya sabes que te dejaré el enlace de compra aquí en la descripción del vídeo así que puntos que debes de tener en cuenta al comprar o si tienes pensado comprar los huawei privats 4 y es que no tiene carga inalámbrica un poco grande para mi gusto y importante que no es resistente al agua así que vas a si vas a hacer deportes debes de tenerlo en cuenta si eres una persona que suda mucho y puede afectar los auriculares pero en general es uno de los auriculares calidad precio bastante bien ya que ahora un gama media por ese precio es difícil encontrar unos auriculares con cancelación de ruido y buen sonido una comparación rápida con los huawei privats pero si tienes pensado comprarlo es que tiene 8 horas de música los pro y los 4 y tiene 10 horas de música ahí gana un poco el programa un poquito en el driver dinámico de 11 milímetros pero la verdad no se nota mucho en comparación de los 10 milímetros que tienen los 4 y ambos tienen bluetooth 5.2 y en cuanto a la carga quizás sale con ventaja los privats pro que cuenta con carga inalámbrica en comparación con los privats 4 y que tiene sólo carga rápida así que para finalizar quede muy sorprendido este análisis de estos auriculares y que seguro es una muy buena opción para ti y si es así déjame un comentario de tu experiencia que color vas a elegir o si tienes pensado comprártelo los privats 4 y además también si te ha gustado apóyame con un like y no te olvides de seguirme por mis redes sociales cuídense mucho chao